Que yo recuerde, en el curro este del periodismo y menos solo en la radio, esto que va a pasar ahora, yo creo que no había pasado, no sé, me imagino que prácticamente nunca. Ahora verás por qué. Carlos Herrera, buenos días. Buenos días, director. ¿Qué pasa? ¿Que no te puedes estar quieto? ¿No vales para jubilar o qué? Además, ahora tengo que estar quieto por narices porque voy con dos muletas. Es que han metido la pata. Es que entro con buen pie en los sitios, yo es que siempre, además de esta forma absurda y tonta que es que uno se da en el pie y se rompe los dedos de la forma más absurda. Bueno, yo creo que es una forma de entrar con buen pie, lo que pasa es que yo no me podía estar quieto, estaba haciendo con Santiago, me hizo una oferta a César Lumbreras el pasado sábado, muy importante. Ya verás tú mañana cuando hablo con él, a ver cómo se lo ha tomado, que no se lo haya intentado. Mal. Claro, me imagino que mal. Y he dicho, pues mira, vamos a dejar de estar los quietos. Todavía no tengo la edad de la jubilación del todo. Bueno, eso lo dices tú, pero bueno, bien. No, no tengo la edad de jubilación del todo. Me quedan algunos años para, además ya no sé ya en cuanto está la jubilación, en cuanto lo van a poner ahora. Eso sí, eso sí. Oye, imagino que sabes y sabes que sinceramente que estamos encantados. Encantados de que vengas al equipo y encantados todos de poder trabajar contigo otra vez. Porque cabe recordar que tú eres un creador de personajes estupendos y que yo lo del Parrita te lo debo. Sí, sí. Es... Ángel y yo formamos parte de un club que él preside. Sí. Porque es el de Club de Farce Parrita. Correcto. Es uno de nuestros grandes artistas favoritos. No es el único, pero es uno de los grandes artistas favoritos. Carlos Herrera, bienvenido a casa, amigo. Bueno, bien hallados. Y ahí nos veremos y echaremos. Déjame la nevera, déjamela con algo. Sí, una leche. Oye, que digo que comemos en agosto, ¿no? Con Antoñín. Y comemos en agosto con Antoñín, ahí en el Puerto Santa María, en Gutiérrez-Crucía y echamos un día maravilloso. Venga, un abrazo. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, chao. Hasta pronto.